Bienvenidos amigos a otro video de su canal Bunny's Tips, en este video estaremos creando dos o más ventanas en nuestra pantalla de AutoCAD. Esta herramienta es muy útil para ver varias vistas al mismo tiempo de lo que estamos diseñando. Como primer paso ingresamos el comando de Viewports, como podemos ver, aparecen varias opciones, desde trabajar con una ventana, dos ventanas y hasta cuatro ventanas a la misma vez. En este ejemplo estaremos trabajando con cuatro ventanas, podemos cambiarle el estilo visual o trabajar en 2D o 3D, en esta ocasión dejaremos todo por defecto. Acá tenemos ya listas nuestras cuatro ventanas, podemos asignarle una vista diferente, a cada una de ellas. Escogeremos una vista de planta, otra vista en isométrico, una vista del lado derecho, y la última vista del lado frontal de nuestro dibujo. Todo lo que dibujemos en alguna ventana, será reflejado en todos los lados de las vistas que seleccionamos. Esto es muy útil para los que trabajan en tercera dimensión. Vamos a crear unos muros para tener una mejor visión. Ingresamos el comando de Boundary. Este nos ayudará a unir los muros, para luego darle una altura con el comando de Extrude. Seleccionamos lo que queremos unir, seguido de eso le damos la altura con el comando de Extrude. Como podemos ver, todo lo que seleccionamos se refleja en todas las vistas. Le damos la altura conveniente a los muros. Automáticamente, se generan todas las vistas. De igual manera puedes usar el comando de Box, para levantar tus paredes. Ingresamos el comando de Boundary. Este nos ayudará a unir los muros, para luego darle una altura con el comando de Extrude. Como podemos ver, todo lo que seleccionamos se refleja en todas las vistas. Automáticamente, se generan todas las vistas. De igual manera puedes usar el comando de Box, para levantar tus paredes. Durante las vistas. La comando de Box, para levantar tus paredes. De igual manera puedes usar el comandante. De igual manera puedes usar el comando de Box, para levantar tus paredes. Uy, es esto es el comando. ¿Tú, tu puedes hacer una tienda? Me aseguráis que te sabe que lo debajamos. Gracias por ver el video. Usando la pestaña de estilo visual, puedes asignarle el estilo que mejor te parezca para cada una de tus vistas. Incluso con tu dibujo ya terminado, puedes volver a cambiar el número de ventanas. Gracias por llegar hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas para estar al día con las actualizaciones de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!